Uno, dos, tres Agarra la pegla, asusta la pegla Saca la oiga y la arqueba es toa No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama No hay emoción en eso Eso lo quiero ver Qué pasa cuando te pego duro contra la pared ¿Qué es esto? No entiendo No estás grabando te veo Ponte en cuatro, la cosa se puso dura ¿Qué hago? Dale pa' que estoy suelta como gareto Ponme esa nalga que a ti te voy a inyectar Si te duele por detrás, te doy por el frente ¿De dónde salió esta? Yo soy su gato Ella es mi gata En serio ¿Por qué no? ¿Por qué se le ha dicho? Aunque sea mágico, se vuelve tranquila Lo mágico Hay que tener Pero esto no hay que pagar Yo soy su dedo ¿Por qué no? Yo soy su gato ¿Por qué no? Yo soy su gato Bueno, cabrón ¿Por qué no? Yo soy su gato Yo soy sport